Navarra es la segunda comunidad con mayor penetración del vehículo eléctrico en el mercado al alcanzar el 16,5% de la cuota. La buena gestión del plan MOVES, junto con un total de 23 resoluciones de concesión, 3 ampliaciones de crédito, así como diferentes incentivos fiscales, recordamos, deducción en IRPF o Impuestos Sociedades también, explican estos buenos resultados. Gracias a que hemos realizado resoluciones de concesión, el Estado nos ha ampliado el crédito que teníamos asignado en un primer momento. El plazo para solicitar estas ayudas se ha ampliado hasta el 31 de julio del 2024. Gracias a estas ampliaciones de crédito, a día de hoy la ciudadanía sigue teniendo presupuesto disponible para seguir solicitando estas ayudas.